Holali chiesa chapa Ay Gui lo tengo con mi chapa Meneja tu chapa Si estilo Senzor Si estilo Senzor Meneja tu chapa Si estilo Senzor Estilo Senzor Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Me gusta la chapa que es una placata Placata, 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 placata Mueve, mueve, mami, chula con tu meneo Rompe, rompe, que estoy activo con mi guineo Dale, dale, que ya salió del pantalón Ponte así, ponte así, ponte, ponte posición Mueve, mueve Mueve, mueve Yeah, y'all know what it is Katy Perry Juicy J Uh-huh Let's rage And here you are You were gonna come to me And here you are But you better choose carefully Cause I I'm capable of anything Of anything And everything Make me your Aphrodite Make me your one and only Don't Make me your enemy Baby Hip Hop I feel like it feels so good So good to be bad So good to be bad Tsunami Subtitulado por Jnkoil